Hola a todos ¿Saben quién yo soy? ¿Qué? La doctora Juguete ¿Dónde está Emily? No, una doctora como yo Emily, ¿sabes que de camino para tu cumpleaños me compré este servicio? Vamos a chequear Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinditos Que debes bailar, con que brindar En el mundo solito, tú debes brindar Está bien, está bien Y así activa, siempre para abajo Y vuelves a empezar Vamos ahora Eso Bailando con Emily, ¿sabes que cumple? ¿Qué? 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 La que? No, por la que... A de frente a todos ¡también! Do de una viditía ¡Pam! En la oreja ¡también! 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 No! No, está grabando, dale. ¡Apagando solo, Emi! ¡Apagando solo!